Me cuento lo que elegimos esta semana, un vestido precioso de Maripiu divino, de cóctel en color nude. Estos huevos que tienen así en el corset quedan lindos, son muy sentadores y en realidad en Maripiu ustedes encuentran todos estos vestidos súper elegantes. Ustedes pueden ir y disfrutarlo, les quedan unos días para aprovechar este mes aniversario para poder comprar con descuentos y para poder encontrar mujeres este tipo de vestidos que realmente son sentadores y las marcas que ustedes eligen, Maripiu. Maripiu, prendas para mujeres reales, simples, apasionadas, prácticas y con estilo. Maripiu las espera con la colección de las marcas preferidas, Ver, Moravia, Veramo. Además, línea exclusiva de diseño y los precios que buscas. Maripiu sos vos. Nekochea 883. Seguinos en Facebook e Instagram. Take you out of the darkness.